hola boniquis bienvenidos a mi canal estamos en madrid y nos vamos a la kingsley ayer vinimos por la mañana llegamos a las 9 no se podía entrar en la habitación hasta las dos pero la habitación está vacía entonces podemos subir llegamos echamos un poco de siesta porque estábamos reventada después de cuatro horas de viaje y nos fuimos después a comer al centro fuimos al mcdonald está vacío nos vamos de viaje pero seguimos siendo pobres efectivamente la verdad que es muy guay luego estuvimos andando por gran vía fuimos a ver con españa es que tengo el pie mal mira y cogemos el metro y nos volvimos al hotel echamos una siesta un poquito larga y luego nos fuimos aquí a un carrefour y después resulta que era al lado del hotel tenemos un centro comercial fuimos a cenar dimos una vuelta por ahí y nos venimos a dormir y caímos en cuanto llegamos nos vamos a carrefour a comprar la comida y la cena de hoy que va a ser un bocata así que ahora nos vemos y baratos y acabamos de comprar la comida del café full la hemos liado bastante pero no pasa nada vamos al hotel a coger las cosas y a buscar un metro para irnos para allá hemos cogido un hotel en donde hemos cogido el hotel grande y bueno y vamos a descansar un poco nada 10 minutos bebemos agua y nos vamos para allá ya que no lo hemos podido hacer antes voy a hacer un rompon de la habitación que está un poco mejor desordenada pero no pasa nada mamá no mires esto que más hagan de haberla limpiado pero se ha preguntado si querían si queríamos algo muy maja la verdad un día de hacer al hotel verdad muy bonito todo y muy buen y muy barato nada más entrar tenemos el baño es que está súper desordenado pero no pasa nada la bañera es que está todo súper desordenado lo siento ahí no voy a entrar no sé lo que habrá pero yo ahí no quiero entrar da igual aquí no es que estoy yo con todas nuestras cosas y ahí las camas andrés me tapas el panorama y las pistas muy bonitas la verdad mirad la verdad que está bastante bien todo obvianse ya lo que hemos comprado para llevarnos al cibita metropolitano a beber agua que tengo mucha sed vamos a meter el agua a las neveras para los que me coge por aquí a ver lo que llevamos para comprar mirad hemos comprado unas papicas queso tierno unas pipicas un chorizo no un pavo y botellitas de agua tres garras de pan porque tenemos que comer y cenar no ganas de ir porque estoy sacando todo seguimos pechuga de pavo chorizo ahora sí más queso por este semi curado unas galletitas para merendar y unas galletitas para merendar y más agua y esa es nuestra compra 14,49 nuevo dato y voy a dar un dato que tú te vas a quedar muerta pero más muerta te vas a quedar la verdad que está saliendo un viaje muy barato porque queremos bueno mira todo lo que hemos cogido no se puede entrar en el campo no se puede entrar en el campo más de medio litro entonces hemos comprado pequeñitas y las vamos a ir rellenando y de una grande para afuera en otro vídeo os enseñaré cómo hacer este peinado es súper difícil que tal la experiencia por madrid muy chula y barata barata me ha gustado mucho madrid el tiktok puede ver más momentos más guay la verdad muy bien volvemos llamo a un bar para preguntar cuánto valió la tele pero no lo digas el tiktok abren las puertas a las 3 pero el partido o sea empieza el plefotáculo digamos todo eso a las 4 entonces hemos pensado que vayamos antes porque después cuando haya mucha gente o algo entraremos tarde que igual llegamos en alnipiter pero bueno mejor prevene y figuras empezamos ya nos vamos ya hacia el bus porque el metro nos deja tomar por saco sale el bus en no lo sé pero ya sale el bus en 5 minutos tenemos que cantar 4 ¿llegaremos? obviamente que sí ahora vemos el no nos unógeno una cosa que nos llama mucho la atención de madrid es que los semáforos en verde o sea parece que están jugando al láser este cada vez que están en verde en valencia es una musiquita super maja y agradable aquí parece que te estés peleando nosotros hay que correr no hay niña venuda sprint acabamos de pegar ¿qué es que yo cojo? me muero me muero me muero me muero me muero no lo sé no lo sé solo esperamos que cuando lleguemos no haya que hacer una cola de 54 horas porque encima que vamos a ir 2 horas antes y hemos corrido por no perder el bus estoy lleno de gente acabamos de bajar del autobús o sea llegando ya al estadio estaban todos los bares y todas las calles a reventar de gente mira tenemos ahí el cibis es un pedazo de estadio os lo juro me encanta visitar estadios pero es que esto es brutal o sea brutal 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 este y samames son mis arbolitos bueno y el cap no vale aunque ahora mismo no existe yo creo que debería de comprarme una bufanda de gigantes 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 pues me compras una de pío pues yo quiero una no sé cualquiera me sirve menos la de pío yo podría comprarla de gigantes ¿no habrá que darle en un botón a esta semáforo? no, no, no hay ¿y esto si no es para parar? ¿así que entiendes? no, es para allá lo siento mucho o sea llamadme rata pero me voy a gastar 25 euros en una bufanda me niego lo siento eh acabamos de entrar ya estamos haciendo cola no sabemos si estamos haciendo bien la cola ¿no? pero bueno a la aventura solo nos queda una hora que esperar para que abran seguimos esperando literalmente no tenemos a nadie detrás de nosotros no sabemos si otra cosa se puede hacer como nos digan que cuando vayamos a pasar tenemos que irnos atrás del todo pero bueno ya quedan 10 minutos así que a las miremos si pasamos si no pasamos yo lo único que sé es que voy cojo y tengo que subir todas esas escaleras ¿y qué hago súper? ¿me mato? tenemos buenas noticias hay cuatro personas para las tres colas así que esperemos que nos cojan y al final literalmente hemos subido las primeras y solas aplausos 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 mirad el fondo yo no sé si voy a ver aquí pero madre mía una botella si es que no me vendría bien madre de dios madre mía es el primer metropolitano aquí de una mirad ya llegamos chicos ya llegamos madre mía madre mía si te hagan milagos adiós voy a hacer cara que estoy del cielo eso vale gracias muchas gracias literalmente nuestras vistas un poco arriba pero bueno se ve bien ya estamos sentadas no pegaos no tiene nada el sol es una maravilla hace aire bueno hace aire a ver y vamos a comer porque son las 3 y media y no vamos a comer a las 4 menos 4 de traves las 3 y media así que nada las vistas de dios y mario bueno las vistas son mejor en personal que en el vídeo el vídeo todavía parece más lejos la verdad que está muy bien además como estamos en medios por lo menos así que nada vamos a alimentarnos que ya va siendo hora acabamos de salir para comprarnos una cervecita madre mía esas dos cervezas 24 euros son las 4 de la tarde así que se han empezado ya ya está el cachorro más vacío que mi cerveza dentro del 25 así que se han empezado ¡Ja, ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corpio! ¡No! ¡Se repite! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me han grabado el señor gol, pero vamos! ¡Ha salido antes! ¡Ha salido antes! ¡No ha salido antes! ¡No ha salido antes! ¡Has salido antes! ¡Es impresionada! ¡Ha salido antes! ¡Vamos! ¡Vamos a estar segundo en el barrio! ¡Vamos a estar segundo en el barrio! Hermana, ¿quién tiene que ganar de estos dos? ¡No! Creo que han tirado después. No le dice. ¡Dos paréntesis! ¡Felicidades! ¡Felicidades! 3, 2, 1 ¡Vamos! A tope conmigo ¿Huye? A tope conmigo Vamos a ver si nos podemos agafar vamos Lilo ¡Feliz! ¡Feliz! Renate y trage un malts ¡Feliz! ¡Gol, gol, gol! Segundo partido, segundo empate, segundo la tanda de penales. ¿Ya has escuchado? Sí. Sí, es que me ha escuchado. Sí, es que me ha escuchado. Sí, es que me ha escuchado el final. Es verdad que me ha escuchado el final, pero bueno, miremos cómo ha acabado. Sí, es que me ha escuchado el final. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Hemos ido a reponer bebidas. Hay una cola enorme, o sea, enorme, enorme, enorme. ¡Ay, mira la señora! Es que es súper mono, es súper mono. No voy a grabar, pero es súper mono. Lleva hasta la bolsa de la 15€ a la mochila. Bueno, va a ser. Ahora, dentro de una hora, a lo largo de mi vida, pues volveremos a todos. Pero no puede irse ir. Ya tengo el huevo, esa. ¡Gracias! 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 No, porque me ha encantado mi canción favorita, pero no pasa nada. No, pero todo súper bien, o sea, aquí se consola súper bien, mira que están bien. Voy a cantar ya la puna de la aquí. Buyen, el de Andrés. Buyen. Buyen, dios mío, aquí se pierden muchos locos hoy. Buyen, 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 buyen. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Un poco para la chica? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ...por tanto, aquí tenemos un débil, de segundo que aporte la verdad. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por qué levantían! En el último segundo, en la tita de Martín. En el último segundo, en la tita de Martín. En el último segundo, en la tita de Martín. En el último segundo, en la tita de Martín. En el último segundo, en la tita de Martín. En la tita de Martín. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!